Banda pues, ya estamos aquí, es sábado, son una de la tarde, desde las 11 de la mañana nos venimos aquí ya a meternos para ya meter los autos desde ahorita, ahorita le voy a dar una enceradita, unos detalles que trae por ahí el carro, una lavada y todo el rollo y ya se va a tapar y se va a guardar para ya mañana estar listos. Y pues venimos con el compa Beto, ya estamos aquí, este, casi a punto de entrar, ahorita les voy a grabar un poquito como se ve el detrás del evento, va, entonces ahí estamos, Banda. La Beste La Beste La Beste La Beste La Beste ¡Suscríbete al canal! 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 es al banano y pues iba a comprar una camarita y eso y primero necesito arreglar el banano porque no sé si alcanzan a escuchar, trae un golpeteo en la suspensión, ya me puse de acuerdo con Israel, el de Castle Custom, que es el que nos hizo favor de brindarnos un espacio ahí en su stand, ese cuate la neta es un pro para instalación de bolsas y va a sacarle todos los detalles que este carro trae en cuanto a suspensión y bolsas de aire entonces nada banda, soy muy feliz, regreso muy feliz la verdad, disfruté mucho el día de hoy con ustedes, compartiendo mi pasión, lo que amo, conviviendo con amigos, con nuevas personas que conocí y pues nada banda, vengo muy feliz la verdad, esto de los carros es muy padre sabiéndolo disfrutar, sin envidia, sin tiraderas, sin nada, se disfruta bastante chingón y pues nada, la vida cada vez me enseña a que tengo que ser mejor persona y a tratar de pues de dar el máximo siempre, de controlar por ahí cosas que a veces no son muy fáciles de controlar y disfrutar banda, ser positivos y echarle ganas a la vida porque la vida nada más hay una y es muy muy padre, entonces pues con esa reflexión los dejo, muchas gracias y hasta la próxima ¡Gracias! Especialmente!